¡Vamos a la próxima área y asegúrense el perimetro! Me mataron saliendo Eh... Yo salí de la casa Corriendo Me mataron a todos ¿Tú me está escuchando? Yo salí de la casa corriendo Y el tipo me tiró Derecha, derecha Frente a ti Escucha lo que yo te decía, ¿no? Ajá Yo salí de la casa...